Hola amigas, y hoy seguimos con los panteles Pero acá miren, imagínense que me hiciera el huevo Llega hasta yo que salgo y aprendiendo poco a poco No de la noche a la mañana uno aprende, ¿verdad? He estado viendo que a mí no le subía lo que era el huevo Y las tortas, igual cuando yo las hacía, se me bajaron No le subía a qué será que está pasando y así Hasta que me di cuenta, ¿verdad? Gracias a los estudios, a los emprendimientos que hacemos Ahí en el estudio que nos están dando, ¿verdad? He visto cómo se hace Y me dicen que se pasó con una prenda Y ahora sí, luego aquí hasta arriba Bien Estamos preparando un rico y delicioso pastelito Ahora ya nos gusta comer pastelos, ¿como sí? Ay, sí Y nos gusta la camina Tiene que quedar legal a un punto de leca Eso es lo que es, quizá Y así es, ¿verdad? Es que como yo solo un ratito ya lo llevaba para el horno Como canta la mano, ¿verdad? Canta, canta la mano Quedemos el horno Quedemos el horno ¿Verdad? 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 abatir un poquito aquí ya está seguido, ya le damos la fruta un poco a poco y un poco haciendo y un poco la reducida como le sube cuando la dejo aquí y regreso ya está más arriba vamos haciendo y vamos echando la fruta poco a poco yo lo echaba todo aquí de una vez y eso era lo que me echaba ahora poco a poco vamos a echando lo que es la harina y lo bajamos a la presión de luz en el delante ahora tenemos muy bien en el delante ahora vamos a ponerlo en el delante ahora vamos a ponerlo en el delante ahora vamos a ponerlo en el delante 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 como lo voy a ponerlo en el delante solo para medirlo bien ya queda tenemos nuestro ahorita venimos y echamos nuestra masa no le pongo papel porque como eso me despega bien bien solo así entonces lo he hecho así normal y así es como nos queda como ven pues el horno ya está preparado ya está calentado ahorita nos vamos al horno bueno ya echamos el pastel al horno ahí lo vamos a dejar que secosa y ahí vamos a ir a ver a los 25 minutos pues ya el pastel está listo y nos vamos hacia afuera miren acá tengo mi pastel se me pegó un poquito se me pegó un poquitito pero ya se lo comió recién lo quedó pegado ahí se me pegó un poquito pero vean como me salió mi panito después del corte regresamos después del corte comercial regresamos y miren me quedó muy suavecito este pastel va a estar riquísimo miren como lo ven aquí no se lo comió ninguno se pegó vean como huele de rico si como huele miren como ven así como me salen mis panes de elote miren a ver cuando se prepara otro pan de elote miren como despega bien bien gracias a Dios pues ya tengo mi pastel por acá ahora solo me falta ir a lavar mis trastes que lo sé acá esto pues ustedes verán como yo lo voy a decorar también ahí vamos a decorarlo y les mostraré también verdad para que ustedes vean como se va a decorar este es un pastel de tres leches de relleno pues le vamos a echar fresa fresita me encanta el relleno de fresa créanme de que yo no era no era de esas que comía pastel yo era una de esas que cuando yo había fiesta me daban yo no me lo comía pero ahora mis pasteles yo me los como con cafecito con agüita pepsi con agüita de lo que sea pues ahora soy fanática del pastel me gusta no sé si porque yo los hago no sé pero me gusta mucho el pastel y créanme que no solo me gusta comerlo sino también agarre una como les dijera de estar haciendo pastel por ahí van a decir ahora la bucha solo pastel va a comer pero no pastel comeremos agarre una idea de comer pastel y de hacer de hacer mis pasteles yo voy a ir practicando practicando porque si nosotros no practicamos no vamos a aprender bien más solo porque vamos a estudiar y allá lo hicimos y acá en la casa no lo hacemos para mí yo siento que no está bien de cambio si lo hacemos allá en el curso venimos a la casa y practicamos con uno aunque sea pequeño pero vamos practicando así es como uno va aprendiendo entonces pues eso dije yo y como he visto que con esto lo aprueban dijo si ya está cocido yo vengo y hago así miren como sale no sale nada miren que si el palito sale muy mal porque todavía está porque todavía está crudo pero mis pasteles no sé por qué pero se cocen rapidito entonces pues así es como yo acá amigos amigas suscriptores seguidores de parte de acá de este canal de María Luisa me ven gracias para los que me ven los que comentan compartan los videos gracias porque también ahí he visto tutoriales de reportería me ha encantado créanme de que ese estudio que estuve recibiendo tan estos días para mí fue una gran bendición aprender pasteles hacer pasteles para mí fue una gran bendición y creo que seguiré echándole ganas haciendo pasteles pero me encantan los fríos y ya turrón como si no le agarré a lo del turrón no no me gustó más que todo no sé pero este más los fríos porque por la leche me imagino no sé pero me encantó hacer los pasteles fríos entonces así es como yo preparo mis pasteles y ahí les estaré mostrando este cómo me queda el resultado final el resultado final yo se los mostraré acá amigos ustedes verán cómo me va a quedar el resultado final bueno pues como hoy ya tengo acá listo y pues aquí está mi batidora pues gracias a Dios verdad gracias a Dios mi batidora créanme en todo el curso me aguantó en todo el curso que yo estuve estudiando me aguantó es una batidora muy muy bonita es un regalo también verdad pero es una cosa que es muy útil yo decía ¿para qué quiero eso? y todavía dije no sé qué ¿y para qué queremos eso si no nos sirve? porque como no sé nada va de cosas así con esto de batir y que si me dijo Cris y mi mamá de repente le va a servir para hacer algo pero nunca me imaginé que me iba a servir para esto pero primeramente Dios voy a tener otra porque ya vi unas que tienen un traste así miren así tienen un trastecito y la cosa viene aquí un bol ajá pero esa máquina ya viene así y trae ya viene pegada y viene el traste y yo miro que cuando quieren meter esto solo lo hacen así y sacan esto de ahí lo meten tan chula a mí me gustó bueno espero de que lo pueda llegar a tener verdad si yo sé que por fe voy a llegar a tener una mi batidura de esas que se hace así me encanta bueno amigos entonces ahí ustedes pendiente que yo les estaré mostrando como voy a decorar mi pastelito eso es para ustedes vean de que yo pues sigo practicando lo que he aprendido lo que me han enseñado lo sigo practicando sola acá estoy sola en mi casa está Cristin ven Rosicela le digo vengan y me ayudan miren cómo se hace porque esos estudios necesitan dinero uno para aprender créanme de que esos estudios son caros se paga mucho dinero incluso el dinero y el tiempo que usted está invirtiendo en ir a aprender dejar a los hijos pero acá gracias a Dios y las posibilidades que tengo para poder comprar las cosas y hacerla entonces pues yo me siento muy feliz créanme que para mí es una gran felicidad y alegría y nos vemos en un próximo video nos seguimos viendo amigos bye bye